Buen día Buen día amigos de la Secretaría de Cultura de Coahuila El día de hoy nos encontramos en el Museo de los Presidentes Coahuilenses Mi nombre es José Luis Coahuilas y soy encargado de servicios educativos aquí en el museo Hoy queremos darle la bienvenida a una de las actividades del Pasaporte Virtual a la Aventura Espero la disfruten Los materiales que vamos a requerir para hacer nuestra plastilina son los siguientes Son muy sencillos, son pocos materiales Lo que vamos a usar va a ser fécula de maíz Aproximadamente aquí son 3 cucharadas Este es acondicionador para el cabello Aproximadamente son 2 cucharadas Una cuchara y algo de pintura para teñir lo que es nuestra plastilina El procedimiento para este ejercicio, para esta actividad es muy sencillo Simplemente hay que mezclar lo que es nuestra fécula de maíz con lo que va a ser el acondicionador La consistencia de la masa, bueno ahí nosotros vamos a tener que ir viendo como va quedando Prácticamente nos debe quedar un poco sólida, se podría decir así Con una consistencia firme Este, hay que revolver muy bien Si en caso de que sea necesario podemos agregar unas gotitas de agua simplemente, nada más Muy poca agua, si en caso de que no les quede su masa O en su defecto un poco más de acondicionador Entonces vamos a mezclar bien Y ahorita que ya está la masa, bueno, la mostramos Entonces una vez que ya revolvemos e integramos bien los elementos Nos debe quedar una masa más o menos de este estilo También se pueden ayudar un poco con las manos Para revolver muy bien Entonces más o menos nos quedaría una consistencia Pues como plastilina, se puede decir Especial para los niños, para que jueguen con ella En esta temporada Que están en sus casas Y hacer sus figuras favoritas Entonces Vemos que ya nos queda Lo que es Una masa Maleable Y nada más lo que restaría con esto Es que si les gustan La pueden teñir de cualquier color Lo pueden utilizar Pintura acrílica un poquito O tal vez a lo mejor con acuarelas También se podría teñir O con de esas pinturas comestibles Que se usan para los postres También podrían teñir lo que es Esta masa Más o menos esta es la consistencia que tiene Para que los niños jueguen con ella Es una manera económica De hacer este tipo de masas Y puedan manipular Y hacer sus creaciones Entonces ya nada más lo que resta Podríamos Vamos a agregar unas gotitas de pintura Para teñirlo Una cantidad pequeña Y ahí vamos más o menos viendo El tono que nos da Entonces Amasamos Les digo Como se utilicen sus manos Para amasar muy bien Ahorita que Que ya amase bien Les muestro como queda el color final Bueno Este sería el resultado Después de amasarla Por un rato Vean como el color se integra perfectamente Si lo queremos más intenso Bueno añadimos un poco más de pintura Y si lo queremos menos intenso Bueno en su defecto Añadimos menos Entonces Este sería nuestro resultado Muchas gracias amigos Por ver este video Y bueno Por mi parte sería todo Mi nombre es José Luis Coarrubias Hasta pronto En Coahuila Seamos responsables Para frenar el coronavirus Quédate en casa Y aprovecha todas las actividades culturales Que tenemos en línea para ti Narraciones orales Talleres virtuales Charlas Recitales Y mucho más Búscalas en las transmisiones Vía Facebook Y YouTube De la Secretaría de Cultura De Coahuila La cultura nos une en línea Con cultura Coahuila te da seguridad Fuerte Coahuila es Buenas noches Más